Muchas gracias por atender a la convocatoria de AFI en este ciclo sobre finanzas sostenibles en el que hemos puesto mucha ilusión. No es la primera vez que AFI se ocupa de ese asunto. De hecho, tenemos creada una unidad de finanzas sostenibles desde hace ya varios años. Y analizamos con mucho detenimiento todos aquellos proyectos que tienen que ver con la satisfacción de esos objetivos de reducción de las emisiones de CO2. Yo creo que la vigencia, la pertinencia de realizar hoy estas jornadas, este ciclo, está amparada en primer lugar por una evidencia cada vez más palmaria de deterioro de las condiciones del hábitat. En segundo lugar, por ese protagonismo que las finanzas están teniendo en la lucha contra el cambio climático. Tratando de superar aquella tragedia del horizonte que anunciara el presidente del Financial Stability Board cuando nos decía que buena parte de los costes de esa destrucción del planeta la van a soportar las generaciones futuras. Y que lo inteligente sería que las finanzas y la inversión que desde los gestores hasta los supervisores se preocuparan muy mucho de neutralizar esos costes inducidos. Yo creo en cualquier caso que hay una razón adicional que le concede una gran importancia a este asunto y es el imperativo que ha asumido la Unión Europea en invertir, en intensificar la inversión en tecnologías, en decisiones que favorezcan la satisfacción de esos objetivos que se formularon en París en diciembre del 2015. La última razón tiene que ver con nuestro país. Nuestro país a través fundamentalmente de algunas de sus empresas, de algunas de las instituciones financieras ha tenido un protagonismo grande en el desarrollo de la financiación verde, en particular de los bonos verdes. Pero en nuestro país el 37% de esos 140.000 millones de euros que nos corresponden del Next Generation EU van a tener que ir destinados a inversiones en transición energética. Que las finanzas, que los expertos en finanzas, que los profesionales del mundo de la banca, del mundo de los seguros, del mundo del análisis económico estén bien equipados, dispongan de elementos de juicio en igualdad de condiciones que en el resto de Europa es la condición necesaria para hacer un óptimo aprovechamiento de esos recursos. Y en ese compromiso, en ese empeño, AFI, todas sus áreas están altamente comprometidas. Muchísimas gracias una vez más por confiar en que a través de este ciclo se puedan sacar elementos de juicio útiles. Yo creo que sí. Gracias. Gracias.